Es un momento, vamos a ir directamente hasta las instalaciones del Instituto Federal Electoral. Es el doctor Luis Carlos Zugal, de consejero presidente del IFE. Muy buenas noches. Hoy, los mexicanos hemos cumplido una vez más con la democracia. Este día, votamos con libertad y tranquilidad. Hemos vivido una jornada electoral que a todos nos llena de orgullo. Tal como lo expresé en el mensaje de las 8 de la noche, nuestro sistema de información señala que la organización de la elección ha sido muy exitosa. Se instaló el 99.94% de las 130.488 casillas previstas. La información disponible muestra que sólo 8 casillas no se instalaron. Se trata de una jornada electoral impecable. Esto habla de la responsabilidad y el esfuerzo de los ciudadanos que se desempeñaron como funcionarios de casilla. Agradezco nuevamente a todos los mexicanos que, con entusiasmo y entrega, organizaron y votaron en estas elecciones. Gracias a ustedes, ha sido posible celebrar, una vez más, elecciones limpias y confiables. Ahora, procederé a informar sobre las tendencias de la votación para presidente de la República con base en el conteo rápido que realizó el IFE. El conteo rápido fue diseñado y supervisado por un comité técnico asesor que está conformado por cinco científicos mexicanos reconocidos internacionalmente. Quiero reiterar que el informe que daré a conocer fue elaborado de manera independiente por los cinco integrantes del comité con base en criterios estrictamente científicos. El informe señala lo siguiente. Después de haber recibido y analizado un total de siete mil doscientas ochenta y un casillas que representa el noventa y cinco punto doce por ciento de la muestra prevista para estimar los porcentajes de la votación emitida a favor de las diferentes fuerzas políticas y, tomando en cuenta que, uno, la fracción de la muestra disponible es suficiente para producir las estimaciones con los niveles de precisión y confianza mínimos. Dos, se ha recibido información de trescientos distritos cuya distribución geográfica refleja las características nacionales. Tres, se han estimado los porcentajes de votación emitida a favor de las diferentes fuerzas políticas. Cuatro, los márgenes de error estadístico calculados no permiten distinguir claramente la fuerza política que haya obtenido el mayor porcentaje de votación emitida. El Comité Técnico Asesor ha informado que no es posible determinar dentro de los márgenes científicos establecidos para el conteo rápido al partido o coalición que haya obtenido el mayor porcentaje de la votación emitida. En otras palabras, el margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecho y, por lo tanto, no es posible anunciar en este momento a un candidato ganador. El Instituto Federal Electoral informa que, conforme a la ley, el próximo miércoles 5 de julio inician los cómputos distritales. Una vez concluidos, esos cómputos arrojarán la suma de los resultados por partido político y coalición de la elección de presidente de la República. Esto significa que todos debemos esperar a que concluyan los cómputos de la votación presidencial en cada uno de los 300 distritos. Estos cómputos distritales inician el próximo miércoles y, por ley, se llevan a cabo de manera ininterrumpida. Mientras tanto, cualquier persona puede consultar el programa de resultados electorales preliminares a través de Internet. Gracias al PREP, los mexicanos podemos conocer los resultados casilla por casilla. Vale la pena recordar que sólo las cifras que proporciona el IFE son oficiales. Ni las cifras de los partidos políticos, ni las de sus candidatos, ni las de los medios de comunicación pueden ser consideradas como oficiales. Es fundamental que todos respetemos los plazos y las fechas que marca la ley para que concluya el cómputo de los votos y el IFE dé a conocer los resultados. La ley nos marca una ruta clara y segura para conocer la decisión de los votantes. Hago un llamado para que, con responsabilidad, nos apeguemos a esa ruta en los próximos días. Señoras y señores, el éxito de una elección es el resultado de la participación de los ciudadanos y de la transparencia y legalidad con la que se aplican las reglas y los procedimientos. El día de hoy, México ha vivido una elección muy exitosa. Los mexicanos se han pronunciado masivamente a favor de la democracia. Por respeto a los millones de electores que han emitido su voto, los partidos y sus candidatos tienen en estos momentos una enorme responsabilidad frente a la nación. El IFE ha conducido escrupulosamente esta jornada electoral y así lo hará en los próximos días. Por eso, los candidatos y los partidos deberán observar los plazos que la ley establece. Pero, especialmente, todos debemos respetar la decisión de la mayoría. Decisión que conoceremos una vez que se haga la suma de votos a partir del próximo miércoles. En nombre del Instituto Federal Electoral, exhorto a los partidos políticos, a los candidatos, a los medios de comunicación, a los gobiernos federal y estatales, a los poderes de la Unión, a los organismos de la sociedad civil y a todos los mexicanos para que actuemos con toda responsabilidad que México merece. En las últimas horas, partidos y simpatizantes han hecho manifestaciones anticipadas de apoyo y celebración. El IFE entiende que esas manifestaciones son producto del momento y de una legítima aspiración para obtener la mayoría de los votos. Sin embargo, a partir de este momento, con la información que se acaba de anunciar, cualquier manifestación de victoria deberá esperar los plazos que marca la ley. Todos los mexicanos esperan un comportamiento ejemplar de partidos y candidatos. Todo el país demanda la prudencia que el momento y el futuro de México requieren. En resumen, el Comité Técnico del Conteo Rápido informa que en estos momentos no es posible estimar con precisión la tendencia de la votación para presidente de la República. El margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecho y no se puede anunciar un ganador. Para conocer los resultados oficiales de la votación, el IFE realizará el conteo distrital de los votos. Este inicia el miércoles 5 de julio y se lleva a cabo de manera ininterrumpida. Cuando concluyan esos cómputos distritales, sabremos cuál fue el candidato que obtuvo más votos. El IFE continuará informando a través del PREP sobre los resultados preliminares de la votación casilla por casilla. Con la misma transparencia y profesionalismo con el que el IFE ha conducido la jornada electoral, el IFE contará cada uno de los votos. Muchas gracias y muy buenas noches.